Reporte 100 Yo te quiero agradecer que me des este espacio Para promocionar Justamente el libro Que se va a llevar a cabo El evento En el Museo de Musas Y es bien El recinto Es precioso y además Es gratis Y van a estar los niños Porque este Libro tiene una particularidad Así muy sensible No es un libro común y corriente Digamos que tienen todas las hojas Es un libro convencional Este libro tiene las historias De ellos con la diseñadora De la Casa de la Cultura Que diseñó muy emotivo Esas historias Porque las ilustró Con el tema que los chiquillos escribieron Entonces una y la otra Ellos escribían a mano Y bueno Su escritura Eran casi casi Geroglíficos Que había que Estarlos traduciendo Para poderlos Llevarlos a la Usted trabajó con estos niños Sí, sí, sí Les ofreció talleres a estos niños ¿Cuántos niños fueron? Alrededor de 25 niños ¿Cuándo fueron los talleres? Fueron el mes pasado En Yo llegué En Agosto Octubre Llegué a finales de agosto En agosto Trabajó con ellos Trabajé con ellos En la colonia 4 de marzo Así es Sí Así es Es una invasión la colonia 4 de marzo Exacto Por eso yo digo que son de colonias Vulnerables Y los niños obviamente son De allá Y eso es muy importante Que se les dé este tipo de ayuda Porque los niños Les puede cambiar su vida Sí Si uno les enseña Que hay otras cosas más importantes En la vida Que pueden desarrollarse ¿Por qué no? ¿Qué les enseñó a los niños En este taller en agosto? Simple y sencillamente Las bases más elementales Para escribir Pero yo lo que les enseñé Es el amor a la escritura Porque ellos quedaron motivados Y siguen escribiendo Ese fue Sí Yo he dicho muchas veces Y soy muy reiterativa Que lo que vine a hacer fue Sembrar una semillita ¿De qué edad es los niños? Están de entre Decio De entre 8 años a 15 ¿De 8 a 15? A 15 de edad Sí ¿Qué temas escribieron? Lo que ellos Querían Por ejemplo Ya los adolescentes Pues obviamente Suel despertar al amor Hacían tipo novelas Sus historias Los chiquillos Con esa naturalidad De que Mi papá me regañó Hoy me castigaron Etcétera Pero todo fue Pero mucha creatividad De casi todos Cuentos Todos son cuentos Todas son historias Y historias Muy emotivas A ver Cuéntame una historia Dígate Nosotros le pasamos Un video Nosotros vivimos En Australia Entonces les pasamos Un video De los canguros De como son Entonces ya les dije Ya vieron el video Ahora escríbanme Lo que ven Y entonces uno de ellos Su imaginación Yo llegué a mi casa Y mi mamá Nos dijo Mañana nos vamos A Australia Y cuando llegamos Íbamos en la carretera Porque él vio el video Que a veces Hay unos canguros Agresivos Hay otros amigables Y entonces Él relató Pero como él Como él Si él había estado Si él iba en ese coche Y todo Entonces eso se me hizo Muy bonito Porque pensar Australia está Atrás del mundo Entonces Pero él con esa naturalidad Y mi mamá dijo Mañana nos vamos A Australia Me encantó Esa historia Usted viene de Australia Si si Usted vive en Australia Si allá vivimos ¿Qué anda haciendo Acá en Hermosillo? Bueno pues Ese también es una cosa Bien bonita Porque allá en Australia Conocí al ingeniero Alan Robles Él es sonorense Sí Y vive allá Bueno ahorita está haciendo Un trabajo muy bonito En Arabia Saudita Pero ahí él vive Y platicando Tú sabes Nosotros Bueno cuando vivimos En otro país Tendemos a agruparnos Los mexicanos Intercambiamos comidas Y bla 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 Y este Y platicando con él Una vez ahí en su casa Me dijo Yo estoy ayudando A una asociación de niños Y me platicó la historia De esa asociación Y me dijo ¿Te gustaría ir a dar un taller? Yo doy talleres Aquí di un taller Hace como 15 o 16 años Aquí aquí en Hermosillo Con mujeres víctimas De la violencia intrafamiliar Entonces Y yo siempre he dado Talleres para adultos Nunca con niños Y entonces Se me hizo así como Que un reto ¿No? ¿Qué será? Y me preparé muchísimo Estuve buscando todo Juegos Este Lúdicos Para que Los niños Pudieran aprender jugando Y todo eso Pero cuando llegué Me enfrenté A unos niños No quiero decir Que diferentes No Son niños como Cualquier niño ¿No? Pero son niños Muy inquietos Son niños Que ven la vida De otra manera Y además Me enseñaron Que ven la vida Con mucha alegría Uno podría pensar Son niños tristes O son niños Son niños que están Ambicionando Otra vida No Ellos juegan Juegan fútbol A veces vienen descalzos Y en esa plancha Salen a jugar fútbol Y todo eso Entonces eso me encantó Y yo me tuve que adaptar A ellos Sí ¿Usted es de aquí Sonora? Sonora Yo soy del Distrito Federal De la Ciudad de México Sí De la Ciudad de México Sí Una trayectoria de escritor ¿De cuántos años? Más o menos Como 25 años 25 años Sí tengo 6 libros Publicados Sí Libros que tratan Sobre ¿Qué temáticas? Meji Bueno Yo tengo historias Una historia Es medio De ciencia ficción Otra es de Más que nada Son muy sociables A mí me gusta mucho Eso y esa es la temática Hay una Tengo otra historia De una mujer De edad madura Que decide entrar A la universidad Y el esposo No la deja Y todas esas Vicitudes que pasan Y cómo fue que se conectó El tema del taller En la colonia 4 de marzo Con estos niños En situación vulnerable Y la edición De un libro Por parte del Instituto Suárez de Cultura Bueno Fue La maestra Araceli Me conectó Con su hijo Que trabaja En la Casa De la Cultura Sí Y él a su vez Me conectó Con la profesora La directora No me recuerdo Del Instituto Suárez de Cultura De Cultura Sí Beatriz Aldaco Beatriz Aldaco Sí Ajá Y ella amablemente De verdad Dijo que Desde un principio Me dijo Nosotros le vamos a dar Todo el apoyo Porque para eso estamos Y entonces Ella fue la que La que autorizó Para que se publicara El libro Y está listo Listo Es un libro Muy peculiar Yo vuelvo a repetir Y les digo Para despertarles La expectativa Del libro Tiene sus historias Que escribieron los niños Tal cual Pero tiene a la vez Cómo escribían ellos O sea Porque nos entregaban Los trabajos a mano Mi esposo les tomaba fotos Y después A descifrar Los jeroglíficos Que ellos escribían Y pasarlos a la computadora ¿Cuántos textos son? Son alrededor de 20, 25 textos O más Probablemente ¿Van a estar los niños En la presentación? Sí, por supuesto Ellos van a estar Firmando los libros Sí Y si alguien quiere un libro Lo puede encontrar El mismo día Ese mismo día Lo pueden adquirir A base de una donación Esto es para Precisamente para ayudar A la asociación No se está lucrando Con el libro Pero de verdad Se van a llevar Una verdadera obra De arte Entonces El próximo Domingo 22 de octubre En Musas ¿A qué hora Se va a dar la presentación? A las 11 de la mañana 11 de la mañana Letras de Esperanza Historias de niños Para niños Niños de la Colonia 4 de Marzo De Hermosillo Coordinados por Megi Cuellar Van a presentar este libro Sí Es gratis Yo quiero aclarar Que ese día El museo Abre sus puertas Todos los domingos Así que es gratis La entrada Muy bien Pues ahí estaremos Megi Muchas gracias No al contrario Muchísimas gracias Que le vaya muy bien Por este espacio Que le vaya muy bien Reporte 100